Hola, ¿cómo están? Les quería dar un saludo muy grande a cada uno de los chicos y chicas del primero medio B, como también a sus familias que están hoy con ustedes, viviendo un momento que es distinto. Y este momento que es distinto está relacionado con este concepto de distanciamiento, que si bien hay un distanciamiento físico hoy en día entre ustedes y nosotros como colegio y como profesores, eso no quita que el trabajo que estamos realizando día a día es en pos y siempre buscando lo mejor para ustedes. Es por eso que en primer lugar me siento muy orgulloso del trabajo que han realizado ustedes como cursos, en su gran mayoría han podido cumplir. Pese a las dificultades, pese a lo complicado muchas veces que puede ser el acceso a internet o a un computador, la gran mayoría de ustedes han logrado esa autonomía y esa constancia en enviar los trabajos. Y esto, en segundo lugar, lo que les quería comentar, que esto lo vamos a continuar en mayo, ya eso lo sabemos y al parecer aún no volvemos. Pero ese trabajo yo sé que ya está implementado, yo sé que tiene el apoyo de las personas que los rodean y tiene el apoyo de nosotros. Y ese es el tercer y último punto. Siempre van a tener nuestro apoyo como profesores y en especial el mío como profesor jefe. En todos los momentos, los momentos buenos, los momentos malos, los momentos difíciles, ese apoyo siempre va a estar. En nombre mío, en nombre del colegio, les mando un abrazo muy grande, lo más alejado posible, pero yo sé que en un momento nos vamos a reencontrar y vamos a tener muchas historias que contarnos sobre esto. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo.